En el centro, el encuentro de los jefes. Bernardo Hines, con un brazo herido, y José de San Martín, con su sombrero en alto. Felices, pero serenos. Así se solía representar a los grandes líderes, en control. Alrededor de ellos, los oficiales y soldados están más eufóricos. Gritan por la victoria, gritan por el alivio. Las banderas crioplatense y chilena flamean triunfantes. Una bandera realista está ladeada hacia abajo. Detrás de ella se ve a uno de los soldados afro, cuyo papel fue relevante en el choque. En primer plano, un herido recuerda la dureza de la lucha. Recién termina la batalla de Maipó, que es una completa victoria patriota. No es un combate más, ha sido a todo o nada. La patria es libre, escribió San Martín, apenas el combate llevó a su fin. O'Higgins, director supremo de Chile, que había sido herido en cancha rayada, marchó al campo de la acción para abrazar a su compañero. Pedro Zubercazó, artista chileno especializado en pintura histórica, realizó este cuadro a 90 años de la batalla. Imaginó el episodio basándose en testimonios que relataron la llegada de O'Higgins al campo de Maipú y su encuentro con San Martín. A principios del siglo XX, Argentina y Chile habían estado al borde de la guerra por cuestiones limítrofes, pero un tratado salvó la situación. Las relaciones entre ambos países mejoraron, y para 1908, estaban en un momento excelente, que se reflejó en la pintura de Zubercazó. El abrazo de Maipú fue adquirido por el Estado argentino. Se lo reprodujo infinidad de veces en libros, revistas y manuales escolares. Sigue siendo un símbolo fuerte de la unión de los pueblos y la libertad americana. Sigue siendo un símbolo fuerte de los pueblos y la libertad americana. Gracias por ver el video.